Hoy escuché un micrófono sonando a lo lejos y no era de evangélicos desmayándose en un garaje. Yo reconocía ese sonido, de hecho era del colegio que queda cerca a mi casa y en el que estudié un par de años. Me imaginé que lo que estaban diciendo era alguna de las expresiones de frustración de los profesores que duraron dos años encerrados respondiendo a los grupos de WhatsApp de Yablady peleando y preguntando la misma mondá como por séptima vez. Los alumnos del 11B no sé qué hacen comadreando en el patio salón. Me imagino que debe sentirse rarísimo para los on-nighters volver a ponerse el uniforme y volver a ensuciarlo de chistris, cola román y mierda iguana. Debe sentirse rarísimo volver a patear un balón en la cancha y que se le salgan gritos de Free Fire tipo ¡Mátalo, mátalo! ¡Ahí está detrás del camión! Debe ser difícil para las Yablady volverlos a poner a embolar los zapatos cuando llevan dos años usando en el mejor de los casos la chancleta sandak del corazoncito. Me imagino a un nider aburriéndose en la clase de lengua castellana y queriendo ponerle mute a la seño Miladis y a acostarse en el piso. Me lo imaginé queriendo abrir en otra pestaña la página de Pornhub. Vi esta imagen en Facebook compartida por Rafael Gutiérrez que dice Los vergueros de la vida, cuando no es una monga es la otra. Y eso se aplica perfectamente a este y cualquiera de los vergueros por los que estamos pasando. Cuando no son las clases virtuales son las 172 variantes de COVID que están circulando actualmente en Colombia. Esos pelados van a venir con Omicron, Ébola, Abrazo de Marta, Antrax, Ojo Pescado y lo peor de todo con tareas. Prepárense queridas Yabladis para relajarse pidan vainas de la revista Natura y Avon que no pueden pagar. Comanse al pagadiario, sigan escribiendo en el grupo de WhatsApp, vuelvan a preguntar por octava vez pa' cuándo en la cartelera. Háganle la vida imposible al profesor que es el responsable de su embarazo no deseado y de su excelente situación financiera. Yabladis, unidas, jamás serán vencidas. Vayan a buscar a la bendición con leggings de leopardo y muestren ese hijueputa mondongo con orgullo. Tómense la cuota alimentaria del Yorbei en la y en vasito de plástico. No vamos a salir de esta mierda nunca, ¿cierto? Ya acostumbrémonos a la totuma y al balde de pintuco. Y no olviden que con el código TORNER25 obtienen 25% en el total de su pedido incluyendo lentes y monturas en colgafa.com. Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions.